No cabe duda de que muchos famosos mexicanos poseen grandes talentos que en ocasiones rayan en lo paranormal, y así lo demostró una vez más el actor Gael García Bernal, quien confesó a sus seguidores de Twitter algo que le sucedió. La mañana de hoy se registró un sismo de 4,0 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó a 99 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, o Axata. El mismo, le habría sido revelado durante un sueño a Gael García, quien lo manifestó así en la red social. Soñé que andaba temblando yo. Y tómala, temblor leve, que susto. Sí, Twitter tengo que sacarlo por acá. Varios internautas se impactaron con la anécdota de Gael. Además, no faltó quien asegurara tener alguna conexión especial con él, pues justamente habrían tenido una visión idéntica la noche antes del temblor. Ah, entonces tuvimos el mismo sueño. ¡Qué horror! ¡Qué realismo! Ando manches estaba soñando que temblaba, pero justo platiqué de eso ayer en la noche y asumí que por eso lo soñé. Tembló, y ando mames, soñé lo mismo a LV, SIG. Asimismo, algunas usuarias explicaron el movimiento telúrico diciendo fuimos nosotras, haciendo referencia a la marcha del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que miles de mujeres se manifestaron en contra de los feminicidios y desapariciones, así como a favor del aborto y derechos sexuales. El actor no dio respuesta a ninguna de las interacciones de sus seguidores, sin embargo, el hilo de Twitter continuó con anécdotas, bromas y varias críticas a su persona durante horas. Con información de Radio Fórmula y la neta noticias fotos de la conexión USA, de San Diego Union Tribune y Emol, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen. Comentarios Powered by Facebook Comen. Comentarios Powered by Facebook Comen.